Todavía, todavía hoy se nos pone la carne de gallina cuando escuchamos esta célebre sintonía. ¡Qué maravilla! El hombre y la tierra. Creo que el compositor fue Antón García Abril. Y bueno, fue la sensación, la sensación. Aquellos años maravillosos protagonizados por Félix Rodríguez de la Fuente, el mejor divulgador que ha tenido la naturaleza de este país. Todo un prodigio en sí mismo. Una vida excitante entregada por entero a la defensa, a la conservación del hábitat del mundo natural. Félix Rodríguez de la Fuente sin duda fue el más grande. Tan solo pudo vivir 52 años. Eso sí, todos ellos plenos y cuajados de experiencias. Experiencias sin igual. Nos trasladó como ningún otro, como eran los animales, como eran las plantas, como era la biodiversidad del planeta. Una de esas mentes prodigiosas, un adelantado sin duda alguna a su tiempo. Félix Rodríguez de la Fuente nació en Poza de la Sal, en Burgos, ese 14 de marzo de 1928. Un niño que estuvo en contacto directo con la naturaleza desde muy pequeño, desde casi recién nacido. Ahí estuvo Félix. Su padre era notario. Trabajaba en un polo cercano, en una localidad cercana, en Oña. Pero era un hombre convencido sobre la no escolaridad de los niños hasta muy avanzada edad. La verdad es que el padre de Félix Rodríguez de la Fuente no quiso que su hijo recibiera educación, por lo menos en los primeros años. Y esto permitió a Félix corretear, mezclarse, fundirse con los paisajes burgaleses. Félix Rodríguez, un enamorado de la naturaleza desde muy pequeñito. En esos primeros años aprendió a amar, a conocer la naturaleza. Y hasta los diez años no fue escolarizado. Casi parece un personaje extraído de las novelas de Miguel de Lides. Yo me lo imagino junto al tiñoso, junto al búho, en esa novela inmortal, El Camino. Pues en esos paisajes castellanos, recios, fríos, pero auténticos, absolutamente auténticos, creció y se curtió Félix Rodríguez de la Fuente. Y aunque tardó en llegar a la escuela, rápidamente destacó, por su brillantez, por su inteligencia, su lucidez. Y eso hizo que encaminara sus pasos hacia la medicina. Estudió la carrera de medicina en Valladolid. Pero antes ocurrió algo en su vida, en su biografía, que iba a cambiarlo todo. Que iba a dar un vuelco a los acontecimientos. Nos encontramos al principio de los años 40. Félix Rodríguez de la Fuente es un mozalbete de 12 o 14 años. En aquel tiempo se odiaba, se odiaba profundamente a eso que se llamaba alimañas. Los lugareños, los rurales, la verdad es que tenían una guerra tremenda, soterrada, contra el lobo. Y Félix, llevado por las impresiones de sus paisanos, también odió al lobo en origen. Y a principios de esos años 40, participó en una cacería. Iban a matar, como era costumbre, algunos lobos, algunos lobos que merodeaban en la comarca. Félix iba a ayudar a sus mayores. No iba a hacer otra cosa de la que no supiera, de la que no estaban acostumbrados en cuanto a narraciones, en cuanto a miedos, temores, inquietudes. Iban a matar al enemigo, iban a matar al lobo. Pero quiso el destino, quisieron los dioses de la naturaleza, que Félix, el llamado, el gran defensor de los lobos, se topara, frente a frente, con un lobo. Cruzó su mirada con aquel lobo, con aquel hermoso macho, y descubrió de inmediato la nobleza en el gesto, la franqueza en la mirada. El lobo, era un superviviente en aquel tiempo inhóspito. Dentro de la leyenda, dentro de la maldita leyenda, los lobos estaban siendo diezmados. Félix Rodríguez de la Fuente vio en la mirada de aquel lobo, todo el mundo natural, todo el hábitat que le rodeaba, el porqué a una vida, el porqué a un planeta. Y comprendió, comprendió de inmediato, que hombre y lobo, lobo y hombre, eran algo más que enemigos. Que en el fondo formaban parte del mismo sistema, de la misma diversidad, del mismo mundo, que ambos tenían los mismos derechos, las mismas obligaciones, que ambos debían compartirlo todo. Y desde entonces, Félix Rodríguez de la Fuente jamás volvería a participar en ninguna cacería, en ningún acto represivo contra los lobos. Desde entonces sería su más fiel amigo, su más fiel defensor. Cursó estudios, terminó la carrera de medicina, pero nunca llegó a ejercerla. Iba a ser odontólogo, pero lo de los dientes no iba con él, más bien, le gustaban los colmillos, los colmillos de los lobos. Pero tenía otros grandes amigos, los halcones. Félix Rodríguez de la Fuente se adiestró, se curtió, aprendió todo lo que había que aprender sobre la cetrería. Y llamó como nadie a los halcones. De hecho, fue uno de los primeros en introducir halcones en las cercanías de los aeropuertos a fin de evitar accidentes. En 1960, llevó dos halcones, regalo de España, al Reino Saudí. Y gracias a eso, pues recibió un mecenazgo, recibió una cantidad económica que le permitió iniciar sus primeros documentales. En 1964, vimos por primera vez a Félix Rodríguez de la Fuente en televisión española, en compañía de dos halcones. Ya desde entonces, la relación entre Félix y la televisión, entre Félix y la divulgación, sería inquebrantable. Viajó por el continente africano, fue guía en safaris fotográficos. Conoció el África negra, el mundo negro, y envió reportajes para televisión española. Somalia, Uganda, Tanzania... Entró en contacto con la naturaleza del continente africano. Y pronto, llegaron las opciones en televisión. Siempre también en contacto con los niños, Félix, el amigo de los animales. Y por fin, en 1968, llegó la oportunidad de filmar documentales de naturaleza. Los mejores que se iban a hacer hasta entonces. Y la voz de Félix comenzó a hacerse muy popular. No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. El aullido del lobo debió minar en las noches y en los días durante milenios en toda la región olártica, es decir, en Eurasia y en Norteamérica. El aullido del lobo ponía el temor en el corazón de todas las presas de este gran carnívoro. Hoy, apenas se escucha ya el canto del lobo. Hoy no se conoce la voz del lobo más que en algunas grabaciones obtenidas por los científicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de oír aullidos de lobos casi cotidianamente durante los tres años largos que hemos dedicado a la filmación de esta especie. ¿Por qué aullan los lobos? Se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros. En segundo lugar, para marcar sus territorios. En tercer lugar, quizá, para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. El aullido del lobo. El sonido fiel que acompañó al ser humano durante miles de años. El canto característico de los paisajes españoles durante centurias. Cuando Félix Rodríguez de la Fuente comenzó a defender al lobo, apenas quedaban unos cientos. Hoy en día podemos calcular en dos mil los ejemplares del lobo que todavía quedan en la península ibérica. Y si quedan esos dos mil, es porque alguien como Félix supo defender en ese tiempo al lobo, amenazado, muy amenazado por el hombre. Las cacerías de lobos eran frecuentísimas. Era una especie a batir. Cuando los lugareños, cuando los hombres del campo, conseguían interceptar una manada de lobos y llegaban a sus guaridas, el premio más buscado eran los lobetnos. Una camada de lobetnos era todo un triunfo. Se mostraban públicamente en las plazas de los pueblos. Se entendía que se había derrotado una vez más al enemigo ancestral. Gracias a los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente conocimos mejor al lobo ibérico. Pero hubo más series como Fauna, como Planeta Azul y su clásico El Hombre y la Tierra. Nos mostraron no solo la naturaleza, la biofauna de nuestro país, sino también la de otros. El caso de Venezuela, el caso de África, el caso de toda Iberoamérica. Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los grandes. Famosa es la imagen de Félix siendo atacado por una inmensa anaconda. ¿Quién no se acuerda de aquella imagen? En medio de una tranquilidad, una temerosa tranquilidad, la anaconda abre sus fauces e intenta agarrar el cuello de Félix Rodríguez de la Fuente. Una de las imágenes que pasarán a la historia de televisión española. Fueron 16 años gozosos, más de 300 horas de filmación. Y decenas de libros. ¿Quién no se acuerda de sus famosos cuadernos de campo, 60 volúmenes? O de aquella enciclopedia de la fauna de Salvat, traducida a diversos idiomas. Félix Rodríguez de la Fuente, único en las narraciones, inconmensurable a la hora de describir paisajes. En el alto, y tupido sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños y se limita a vigilarles y amamantarles, esperando a la llegada del macho que está cazando seguramente muy lejos. Teodoro Roa, Alberto Mariano, Félix Rodríguez de la Fuente, estaban a punto de filmar una carrera de trineos en Alaska. En ese 14 de marzo, cumplía Félix 52 años, 14 de marzo de 1980. Todo por delante. Félix estaba en su mejor momento, divulgando como nunca. Dijo, antes de subir aquella avioneta fatídica, este es sin duda un buen lugar para morir. Félix, y los dioses de la naturaleza, al igual que le situaron un lobo frente a frente, en aquellos años de mocedad, también escucharon la voz de Félix. A lo mejor, era la mejor moneda de morir para él. Y atrás quedaban muchas cosas, por ejemplo, la fundación de ADENA, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza en nuestro país. Quedaba también la protección de determinados espacios naturales, que él convirtió en escenarios televisivos, donde los animales actuaban para él, para su cámara. Él era el gran jefe de la monada, y sus lobos favoritos, Remo y Sabina, así lo entendían. Dijo su mujer, que Sabina, la loba favorita de Félix, cortejaba a éste. Que adoraba a Félix, que estaba profundamente enamorada de él. Y desde aquí le rendimos homenaje, como uno de los grandes mitos de la televisión, uno de los grandes héroes de la divulgación de la naturaleza. En nuestro espacio azul y verde, en realidad, le rendimos homenaje todos los días. Porque, a pesar de que han pasado ya 25 años, Félix está más vivo que nunca. Y desde aquí le rendimos nuestro respeto. En la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba, monta la guardia, cerca de la cueva roquera, donde ha traído al mundo a sus loberías. Siempre en el recuerdo, Félix Rodríguez de la Fuente, desde la Rosa de los Vientos.